La pareja de enamorados llegó al Puente Belén. Los jóvenes se ubican en la baranda, se abrazan y conversan por un momento sin medir el peligro. Ella sube a la baranda y coloca sus piernas en la cintura de su enamorado. Él no la puede sostener y pierden el equilibrio. Ambos caen en la pista. Cuando el serenazgo llegó a la avenida del ejército, halló con vida a Héctor Vidal López y Maivet Espinosa Flores. Ellos fueron auxiliados y trasladados al hospital de contingencia. La joven llegó cadáver y su pareja murió en la sala de emergencias. Una hora antes, los enamorados se divertían en una discoteca cerca al Puente, donde ocurrió esta tragedia, captada por las cámaras de seguridad.